La foto oficial de la temporada 2010-2011 ya está aquí. En la mañana de este miércoles se realizaban todas las fotos del club, tanto individuales como de grupo. Las risas y el buen ambiente han sido la nota dominante de la sesión. La música divertente, la gente sorprendente, la gaza, un band. La música divertente, la gente sorprendente, la gaza, ardente, la gente sorprendente. La música divertente, la gente sorprendente, la gaza, ardente, la gente sorprendente. La música divertente, la gente sorprendente. La música divertente, la gente sorprendente.